La guerra anglo-española Desde el intento frustrado de asedio a las Islas Canarias hasta el trágico fin en las aguas de Panamá, descubre la magnitud de una victoria española, que no solo salvaguardó sus dominios, sino que también marcó el principio del fin para estos infames piratas. Sumérgete en este épico relato de valentía y victoria ante la adversidad. Pero antes, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y si lo estás, dale a la campanita de notificaciones para que puedas saber cuando subo un nuevo vídeo. Es un pequeño gesto en el que me ayudarás muchísimo. Y ahora, continuemos. En el año 1595, la guerra anglo-española se extendía ya por una década de fieros enfrentamientos. La reina Isabel I de Inglaterra convocó a dos de sus comandantes más legendarios, Francis Drake y John Hawkins, marineros consumados, para una misión de audacia sin igual. Su misión, lanzar un ataque devastador contra las joyas del Imperio Español en el Caribe y desmantelar el control de Felipe II sobre las vitales rutas hacia el Nuevo Mundo. Aunque el resplandor de Drake había sido empañado por su reciente fracaso al mando de la Contraarmada en 1589, su leyenda vivía en los corazones de sus hombres, inspirando una lealtad férrea. Rescatado de su exilio en Plymouth por la reina, se le otorgó una oportunidad de redención y de inclinar la balanza de la guerra, que parecía inclinarse irremediablemente hacia España, tras las calamidades en Coruña, Lisboa y las Azores. Drake, con la visión clara de que el golpe más certero contra España sería asolar sus dominios caribeños, contó con la aprobación entusiasta de Isabel I. Hawkins sería su fiel escudero en esta empresa, mientras que el mando terrestre recaería en las manos del general Thomas Baskerville. Armados con seis de los más formidables galeones reales de Inglaterra y reforzados por una flota de pinazas y embarcaciones menores, este gran contingente zarparía junto con 3.000 soldados y más de 1.500 marineros bajo su estandarte. Drake y Hawkins se embarcaron en lo que sería una odisea en búsqueda de gloria eterna. El optimismo era desbordante en la corte de la pérfida Albión, y nada hacía presagiar algo distinto a una completa victoria inglesa, que diese la vuelta a la tortilla a una guerra que estaba asfixiando económica y moralmente a las islas. Pero la realidad es que desde el primer momento, y como ya sucediera en anteriores expediciones de Drake, la falta de provisiones supondría un gran contratiempo. En el laberinto de la guerra anglo-española, Drake y Hawkins se enfrentaron a un dilema crítico. Las adversidades les impedían alcanzar el Caribe, empujándolos hacia un objetivo alternativo, las Islas Canarias. Siguiendo el consejo de Baskerville, quien confiaba en una conquista rápida y con escasas pérdidas de las palmas, se dirigieron allí el 4 de octubre. No obstante, subestimaron a Alonso de Alvarado, gobernador de la plaza, quien ya había reunido a 1.500 hombres para la defensa. La embestida resultó en un revés humillante para los ingleses, quienes tras más de una hora bajo el implacable fuego español, se vieron obligados a una retirada caótica, perdiendo cerca de 50 hombres y varias barcazas. Sin perder tiempo, Alvarado alertó a las Américas y a la península, mientras que Drake, en un intento por recuperarse, buscaba provisiones en la Gomera antes de navegar finalmente hacia el Caribe el 6 de octubre. A su llegada en noviembre, sus ojos se posaron sobre Puerto Rico, donde el galeón Nuestra Señora de Begoña yacía en reparaciones tras una tormenta, cargado de plata. Simultáneamente, la flota inglesa era acechada por Pedro Telles de Guzmán, quien, al mando de cinco fragatas españolas, ágiles y preparadas, respondía al llamado de Alvarado desde Canarias. Esta fuerza, aunque menos imponente en tamaño que los galeones ingleses, demostraría ser una amenaza formidable, poniendo de manifiesto la destreza y la rapidez españolas en el arte de la guerra naval. En las sombrías aguas de las Antillas, cerca de las Islas Guadalupe, la astucia española se manifestó en todo su esplendor bajo el mando de Pedro Telles de Guzmán. Con una desventaja numérica evidente, Guzmán no dudó en desafiar a la flota inglesa, demostrando que la superioridad no siempre reside en el número. Las fragatas españolas, ágiles y veloces, bailaron en el mar con una destreza que dejó en evidencia la pesadez de los galeones ingleses. El conocimiento profundo de estas aguas y una disciplina férrea fueron la clave para que Guzmán y sus hombres inclinaran la balanza a su favor, infligiendo una pérdida dolorosa a los ingleses. Cerca de un centenar de hombres, incluidos 53 muertos, y la captura del buque Francis. Consciente de la amenaza que representaban los ingleses para Puerto Rico, Guzmán no perdió tiempo y se dirigió a reforzar las defensas de San Juan, sumando fuerzas con los 300 hombres del general Pardo Sancho Osorio, preparando la ciudad para un asedio inminente. La llegada de los ingleses a San Juan el 22 de noviembre marcó el inicio de una batalla que pondría a prueba la resistencia y el ingenio de ambos bandos. Sin Hawkins, fallecido por fiebre, los ingleses se enfrentaron a un enemigo preparado y determinado. El asalto nocturno, un intento desesperado por incendiar la flota española en el puerto, se convirtió en una trampa mortal para los ingleses. Lograron incendiar tres navíos, pero rápidamente fueron sofocada dos de ellas, no así el último, que en llamas, sirvió como un faro que reveló la posición de los ingleses, llevando a una masacre en el mar que forzaría su retirada. La estrategia española, combinada con la valentía y la pericia de sus hombres, se alzó triunfante ante la audacia pirata, sellando un capítulo más en este enfrentamiento interminable entre imperios. Después de dos intentos fallidos que poco hicieron para reavivar la fama mermada del antiguo pirata, Drake, sumido en la desesperación por no lograr una victoria digna de ser presentada ante la reina, volcó su mirada hacia Panamá, abandonando las ambiciones sobre ciudades clave como Cartagena de Indias. En busca de algún botín que pudiese redimir su expedición, zarpó hacia el Istmo. Mientras tanto, Pedro Tellez de Guzmán, cargado con la plata del Nuestra Señora de Begoña, navegaba de regreso a España sin incidentes, marcando un contraste con la suerte de Drake. El 6 de enero de 1596, Drake y su flota llegaron a Nombre de Dios, una villa desierta en el Istmo de Panamá, sin sospechar que Alonso de Sotomayor, el astuto gobernador de la provincia, había preparado un escenario de tierra quemada y guerrilla que se revelaría fatal para los invasores. Baskerville avanzó con más de mil hombres, mientras Drake, repitiendo los errores del pasado como en Lisboa, quedó rezagado, dejando a su suerte a sus tropas. El asedio al Fuerte de San Pablo, defendido valientemente por sólo 70 españoles bajo el mando de Juan Enríquez, demostró la futilidad del ataque inglés. Los españoles, con su disciplina y formación impecable, repelieron cada asalto, desmoronando las esperanzas de victoria de Baskerville. La llegada del capitán Hernando de Liermo y sus refuerzos de 50 hombres, sólo profundizó la desventaja inglesa. Hernando, consciente de lo inútil que sería enfrentarse a un contingente tan superior, situó a sus hombres entre la maleza, ocultos y bien separados entre sí, haciendo sonar los tambores y los clarines, de manera que pareciera que un gran ejército avanzaba hacia el fuerte. Baskerville, creyendo que era superado en número, decidió retirarse. Marcando otro episodio desastroso para Drake y su legión, un reflejo de la superioridad táctica y el valor inquebrantable del bando español en el nuevo mundo. Sumido en la desolación por las bajas y las enfermedades que devastaban a sus tropas, y ante la notable ausencia de refuerzos prometidos por Drake, Baskerville tomó la difícil decisión de ordenar la retirada. El camino de vuelta a la costa se transformó en una pesadilla, orquestada por la astucia de Sotomayor y su guerra de guerrillas. Los aliados indígenas se unieron a esta cacería, mermando aún más las filas inglesas, que perdieron cerca de la mitad de sus hombres en esta desesperada fuga. La tragedia no terminó ahí para el desafortunado pirata y su tripulación. Atrapados sin agua potable ni provisiones, y acosados constantemente por ataques españoles, la situación se volvió insostenible. Drake, ya mermado por la disentería, encontró su fin el 28 de enero de 1596, arrojando su cuerpo al mar. Baskerville, heredando el mando en circunstancias desfavorables, se vio obligado a regresar a Inglaterra, no sin antes enfrentar una última emboscada por parte de una flota española comandada por el almirante Juan Gutiérrez de Garibay. En este último enfrentamiento, la flota inglesa, ya debilitada y dispersa, intentó resistir pero fue rápidamente superada. La huida precipitada resultó en la pérdida de un galeón y un número considerable de hombres y barcazas, un golpe final que selló el destino de esta malograda expedición. A pesar de las adversidades, los españoles también sufrieron pérdidas, incluyendo un galeón en un incidente explosivo con 80 víctimas españolas, demostrando el alto costo de esta victoria. Tras el tumultuoso encuentro en el Caribe y una serie de desafortunados eventos, Bernardino de Avellaneda, desde su partida de Lisboa a principios de enero, enfrentó severas tormentas atlánticas que desmembraron su formación. A su llegada a Pinos, se lanzó en persecución de los ingleses, quienes, en un acto desesperado por ganar velocidad y evadir el combate, arrojaron su artillería al mar y mojaron las velas para impulsarse con mayor rapidez. Este sacrificio permitió a los ingleses finalmente distanciarse y tomar rumbo hacia Plymouth, culminando una de las expediciones más catastróficas en la historia marítima de Inglaterra. El saldo de esta misión fue devastador para los ingleses. De los 28 buques que originalmente zarparon de Plymouth, solo 8 lograron regresar. La operación resultó en la pérdida de un galeón capturado por los españoles, junto con otros dos barcos de transporte. Además, 17 buques fueron hundidos a lo largo de la campaña. Las bajas humanas fueron igualmente graves, con la muerte de los dos almirantes a cargo, 15 comandantes y capitanes, 22 oficiales adicionales y un total aproximado de 3.000 hombres entre soldados y marineros. En contraste, las pérdidas españolas fueron significativamente menores, contabilizando aproximadamente 200 bajas y la pérdida de un galeón y una fragata en el transcurso de los enfrentamientos. Este desenlace no solo resalta la determinación y la habilidad de las fuerzas españolas, sino que también subraya la peligrosidad de las aventuras navales impulsadas por la codicia y la sobreestimación de las propias capacidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!